La paciencia de él vale mucho, ¿eh? La paciencia de él y la ayuda Claro, Alda Nikitana Aranchita de la niña, si quieres Venga, venga Que de esta polla, venga, venga Que esta da Que esta damos Venga, venga Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Mira, te recordaré a Joseba Si, si, no, no Ahí la falta Tranquil Tranquil Ostia, hay muy noche, ¿eh? Bueno, venga Hola 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 Una puta Una pata, que le pegue una... Yo creo que le esta dejando relajar un poco Minutos para pensar Fin Fin A A Y A Y ¡Muchas gracias!